Sonson a la fecha ha recibido más de 50.000 vacunas contra el COVID-19. De estas, un total de 45.700 han sido aplicadas a habitantes del municipio entre primeras, segundas y dosis de refuerzo. Desde la Secretaría de Salud se hace el llamado a las personas en el municipio que no se han vacunado a que asistan a las diferentes jornadas de inmunización y se protejan contra el COVID-19. Quemas completos, 23.328 y ya dosis de refuerzo, se han aplicado 3.475 dosis de refuerzo. Esta semana que está finalizando se llevó a cabo una importante jornada de vacunación la semana completa en el Magdalena Medio Sonsoneño, en cada uno de sus corregimientos. Por otra parte, se le preguntó al secretario de Salud cuáles son las medidas que se han tomado para corregir las irregularidades que se han presentado en las jornadas de vacunación, esto con referencia a las quejas ciudadanas. Se presentaron algunas situaciones no muy favorables porque personas reclamaban más de un ficho, hasta tres y cuatro fichos, y estos fichos los estaban comercializando. Algo completamente aislado de temas del hospital, de funcionarios del hospital. Sin embargo, sí se estaba llevando a cabo esta práctica, nos encontrábamos con que personas estaban pagando hasta 25 mil pesos por un ficho. Debimos de reunirnos en la mesa municipal de vacunación contra el COVID-19 para determinar la estrategia y así poder cortar esa posibilidad de que personas de pocos escrúpulos pudieran llevar a cabo esta práctica y pudiéramos llegar a más personas con los fichos. Entonces, se determinó en mesa de vacunación que únicamente las personas que se les va a entregar ficho a la hora de recibir el agendamiento para el día para la aplicación de la vacuna COVID-19, se les entregará un solo ficho y además deberán llevar el carné de vacunación si es para segunda dosis o dosis de refuerzo o en su defecto si es para primera dosis el documento de identidad de la persona que va a recibir la dosis, de tal forma que se tenga un control frente a la entrega de los mismos fichos y así poder entregarle también a las personas que salen del campo. A la fecha, Sonson cuenta con cerca de 5 mil vacunas para ser aplicadas a los habitantes del municipio, de todas las edades hábiles para ser inmunizados. Según la Secretaría de Salud, se debe estar atentos a las diferentes jornadas que se realizan en el hospital.